Buenas amigos pescadores, vamos a hacer un poco de mantenimiento. Porque a veces cuando se cae el agua, hay que limpiarlo, hay que lavarlo, en este caso lo que voy a hacer es lavarlo con gasoil. Vamos a sacar esto, si bien entró agua, voy a marcar la uña para tener una referencia. Hay que saber cual es la que va arriba, si todavía tiene agua. No hay que lavarlo ni con nasta, ni con tiner. Puede ser con quiero ser mezclado con gasoil o gasoil solamente. La idea es que el agua salga y que entre el gasoil. Y puede ser también el gasoil mezclado con aceite. Aseguramos que entre gasoil en todos lados. Esto básicamente si vamos al mar sería lo mismo. Lo lavas con gasoil y si quieres meterle un chorrito de aceite al gasoil también sirve. Acá donde están los bulimanes ponemos bastante. Ahora enjuagamos el sin fin. Bien, ya tenemos una parte. Con una llave de 7. Un flojo. Saco la granelita. Bien, así como está una buena enjuagada. Y le pongo grasa o vaselina. Pongo lleno de vaselina. Si sobra no importa. Este, voy a pegar una limpiadita. Bien. Vuelvo a armar. Revienta de vaselina por todos lados. La arandela que traba. Es muy importante que funcione bien la roldana. Porque es lo que nos cuida, lo que nos cuida al ril. Bueno. Ahora lo que voy a hacer es volver a armar. Me fijo donde dejé la marquita. Bien. Lo voy a hacer lo más rápido posible. Vaselina. Que es sobre. También se puede hacer con grasa colorada. Si quieren. Yo lo hago con esto. Lo lleno. Si sobra no importa. Mejor que sobre y no que falte. Ahí está. Ahí está. Bien. 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 Y ahora. Por último. Vamos a dar una ojaguita a la tapa. No tiene que ser ni kerosene ni thinner. Porque incluso el kerosene es muy abrasivo. También te puede quedar sin pintura. Pero podés mezclarlo con gasoil el kerosene. Nasta no. Menos la nata. La nata es muy abrasiva también. Fíjate. Fíjate que es rápido. Listo. Ya tenemos el rilo otra vez. Bueno, acá ya le puse los tornillos, no hay que apretarlo mucho, no hay que matarlo, es ajustar nada más, es preferible que esté bañado en gasoil, en gasoil y aceite que quede con agua o agua de mar, está engrasado, este es un suplemento que yo le pongo para que me de justo la medida que yo necesito, ahora le tengo que cambiar el... ahí va... Ahí está, ahí quedó... ¿Cuánto tardé? 5 minutos. El rulemán no hace falta ponerle grasa ni nada porque están blindados y ya con el mismo gasoil que entró y lavó, no pasa nada, está todo bien. Seguramente no van a faltar los que digan, uuuh, lavaste los rulemanes, lavaste los rulemanes. Prefiero lavarlo con gasoil y no que quede con agua. Y si... Y si tengo algún inconveniente voy y compro un ruleman y se lo cambio, no hay ningún problema. Así que aparte no son caros los rulemanes. Bien, ahí está. Ahí quedó. Nuevito, nuevito, listo para volver a usarlo. Bien. Bien. Bien.